Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 antes de que las tradiciones no mueran ya está oscureciendo guadalupe queremos que tomas grabando estos patronales de la virgen de guadalupe aquí ya estuvimos en lo que es la capilla de la virgen de guadalupe aquí lo que es en la congregación de la colonia aquí están los danzantes los de caballito ya grabamos a los de a pie grabamos con el dron estuvimos muy contentos de por aquí con la familia también nuevamente que por ahí nos ocupamos camacho creo que esa habilidad son cada año también dan comidas los tacos de carne asada que siempre los comemos ahí a la familia bueno así que más que Rivera también agradecida siempre por las atenciones a mi compadito Vázquez, Homero Vázquez hasta Newton, Texas de toda su familia muchos saludos a toda la gente que está por acá les agradecemos siempre que por ahí vean estas transmisiones que Dios los bendiga mucho hoy fiestas patronales de la virgen de guadalupe aquí desde la mula como la conocen color de santamaría de guadalupe que Dios los bendiga mucho ahí nos vemos en la próxima y arrepentimos al cáncer y sigue la danza del caballito mira nomás ¡es bien! ¡es bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan!